Jean Ulrich se fumaba 700 cigarrillos en 24 horas. Roan Dennis presuntamente atropelló a su esposa en un homicidio lamentable, pero quien sí está condenado por la justicia por maltratar a su esposa fue el gran velocista, bailarín y publicista de bicicletas de baja calidad, Mario Cipollini. Super Mario siempre se las dio de galán con las mujeres, subiéndose al podión de ganador en varias ocasiones vestido de traje, invitando a varias de las azafatas a subir con él al hotel del equipo e incluso realizando una impresionante etapa en el Tour de France 1992, saltando el solo del pelotón a la salida en Bruselas y logrando 15 minutos de ventaja para abandonar a mitad del recorrido y poder subirse a un jet privado para tener una cita con una azafota bosca para invitarla a ver los 400 trajes que tenía en su vestidor. Pero no a todas las mujeres las trataba tan bien, especialmente a una con la que se casó y tuvo dos hijos, Sabrina Landucci. En el juicio, la esposa que aguantó numerosas infidelidades durante los tiempos de dopado ciclista de Cipollini, argumentó que el rey leone le había dado patadas, puñetazos, bofetadas e incluso le había amenazado de muerte apuntándole con una pistola en la sien en varias ocasiones. Once años después de divorciarse, el musculado Sprinter incluso agarró del cuello a Landucci en un gimnasio en el que ambos habían coincidido, por lo que a pesar de su fama, de su poder y lo querido que era entre el público italiano, el velocista que aparentaba ser simpático con sus disfraces y su carácter afable se convirtió en un monstruo. Un monstruo condenado a tres años de prisión por sus hechos delictivos, con los que arruinó su imagen para siempre. Quien fue un poco más allá y va a ser juzgado próximamente en Australia por presuntamente haber matado a su esposa será el recién retirado ciclista Rohan Dennis, doble campeón del mundo y que le regaló un giro de Italia a Theo Hart en 2020 tras una sospechosísima actuación en el estelvio que solo se podría explicar con unas ricas ganancias marginales típicas del director Dave Braceford. Meses atrás ya había tenido su primera gran polémica cuando en pleno parón por el COVID-19 se saltó las reglas del gobierno de Andorra y acudió a entrenar por las carreteras de las montañas de los Pirineos mientras se grababa en vídeo y mandaba a los políticos a que le chuparan el orto. Pero mucho más grave, fue otra polémica que en 2021 no se le había relacionado pero que ahora le salpica de golpe en toda su cara de campeón del mundo contra el reloj. Se volvió viral una noticia de cómo la policía andorrana en vez de estar registrando casas de youtubers detuvieron a un ciclista profesional australiano que residía en Andorra y que había maltratado a su mujer también de nacionalidad australiana la cual estaba en una carretera de la Masana llorando y suplicando ayuda. Esa mujer podría haber sido perfectamente Melissa Hoskins ciclista que también fue campeona del mundo en pista y que tristemente tiene aún abierto su perfil de LinkedIn en el que se muestra orgullosa del exciclista del equipo Bisma y de su vida familiar. Perfil que no podrá volver a abrir desde que fue atropellada por su propio marido en su primer mes de vacaciones en más de una década en Adelaida. Denise, manejando una camioneta pick-up el 30 de diciembre de 2023 a las 20 horas es decir, en condiciones diurnas en pleno hemisferio sur atropelló a su esposa Melissa a pocos metros de su vivienda y la arrastró durante metros impacto fatal del que no pudo sobrevivir. Denise fue detenido y será juzgado por homicidio imprudente. Acudió al funeral de su esposa entre lágrimas pero la familia de Melissa asegura que una discusión fue la que encendió al excompañero de Jonas Vingegaard. Muy triste arruinar así tu imagen y más cuando tenían planes juntos para hacerse ricos con viñedos como el dopado Francesco Moser. ¿Quién no va a poder tener tantos planes? Al menos en los países asiáticos. Es el pedalista estonio de Intermarche Wonti Madis Mikkels. Las nuevas generaciones de zombies que viven pegados a su smartphone han llegado al ciclismo profesional. Y así ha sucedido en el caso de este velocista de tan solo 20 años de edad y que incluso ya tiene una victoria como profesional tras ganar a reputados sprinters como Phil Bauhaus, Mads Pedersen o Danny Van Poppel en el Tour de Alemania 2023 en su debut en un equipo World Tour. Madis además triunfa en sus redes sociales con varios videos virales incluyendo este en el que aparece entrenando en su Estonia natal pedaleando sin problema sobre la nieve en unas condiciones realmente duras para la práctica deportiva. Curioso, teniendo en cuenta que ahora los ciclistas no quieren correr cuando caen unos pocos copos de nieve como le ocurrió al pequeño dictador Jonas Ben-Gegorhen o Gran Camiño 2023. Sin embargo, su imagen de rubio y fornido atleta ha quedado marcada por una estupidez propia de estos jóvenes que imitan las peripecias de payasos como Logan Paul o el Rubius. En su última prueba de la temporada el Tour de Wanchi Chino, el Estonio, decidió realizar otro video viral en esta ocasión sonriendo con los ojos rasgados mientras decía en su interior ¡Bienvenidos a los Juegos del Calamar! Un gesto totalmente racista y burlesco con el público que en ese mismo momento le estaba dando de comer y que fue sancionado por su propio equipo expulsándole de la carrera en un nuevo clásico caso de huida de efectos Treysand. Inter Marché sigue teniéndole en nómina pero ya la ha marcado como un total imbécil al que hay que vigilar muy de cerca. El que fue un imbécil durante gran parte de su carrera deportiva es el mito alemán Jan Wurrich. Lo han visto en el reciente documental que ha producido. No tiene problemas en reconocer que ha sido un alcohólico, cocainómano y putero durante su vida deportiva y fuera de las bicicletas y las carreteras también. En un podcast junto al futbolista dopado Toni Kroos, el hijo de Rudicio, no tuvo problemas en comentar las dañinas actividades que casi le llevan a la muerte en varias ocasiones. Las imágenes eran muy torbias con el ganador del Tour de Francia en 1997 fumándose varios cigarrillos a la vez, amenazando a otros famosos con actitudes extremadamente violentas y siendo detenido por haber asfixiado a una de sus concubinas hasta casi dejarla en aquella sucia habitación de hotel. Jan Wurrich tiene suerte de estar vivo y de que gracias a él y a sus ridículos planificaciones invernales comiéndose hasta los plásticos de los donuts, Lance Armstrong pudo vencer de forma sencilla cinco de sus siete tours de Francia al ex ciclista del conjunto Telecom. Quizá por ello, la lanza hoy en día ha pagado varios de sus tratamientos y ha salvado su imagen, en parte también para defender la suya. Porque como bien dijo en un documental, me parece increíble que Eric Zabel o Rolf Aldag, dos sucios dopados más, tengan tan buena imagen en Alemania y sin embargo, mi amigo putero Jan se ha odiado hasta la médula. El blancamiento de imagen le está saliendo caro a nivel de confesiones, pero Wurrich al menos ya podrá pagar varias de sus deudas con el dinero sacado en sus documentales. Mi enhorabuena.